México está listo, preparado para hacerle frente a la tormenta financiera del mundo. El gobernador del Banco de México, Agustín Cártens, informó al Senado de la República que el país tiene un arsenal cercano de 270 mil millones de dólares para enfrentar la crisis, que puede incluir la salida de capitales y el aumento de las tasas de interés, además de que aclaró que actualmente no hay una fuga de capitales. Nos hemos venido preparando de alguna manera para esta tormenta desde 2008-2009, que fue realmente cuando se inició esta crisis financiera global. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.